Porque el agua dulce no es no frío, igual que el Sanlúcar o el río frío, Cristo vive en ronda con Juaní, igual que el palma del tío, Cristo alborado de mí. Y aunque no me crea yo de brazo, aunque me entregue a paso a paso, los misterios de Dios conseguido. Y aunque no, para que sientan preciosos en la piedad de la visión. Y en Santa Lucía, vive en su marido, desde que da Dios, la Virgen María y el niño de Dios. Y en nuestra vida por las calles, por los noventos, desde que se apilado, en Álcala y en Paezca, y luego presenta al pueblo de la canzada y bailera, de Linares San Fernando, de Motírico sobrando, de Palo, los bailuceros. Y en el este buen amigo de la sonrisa sincera, y el milagroso vestido de Corral, Calle y Plazuela, que alomo de una bollida, que hace un vieje que guiar a la cena, va a cremar dos mariseñas, colmetas y trancareñas, y las flores de la arena. El cautivo balinero, que a la orilla del conguero, hace rueda rociera, señor de Benzaceli, con su séquito de fieles, que aleluyería su bandera. Es que Dios siempre está, con su amor y humildad, a person de un cantar, redentor, por la paz, porque... Salud para el Cristo Verde, por las calles de Antequera, y para el joven torero, que llaman el Nazareno, que han corteado en la manchera, y curan la sugería, el puerto de San Juan María, con puentes de guis y treta. Salud, salud a esta y el dama, que han apagado en la madera, que la baracú de arco, les ventan de Canacera, y que encuentro el fiestiro, de mil marreores y cajillos, de moro, de moro, por la ponte. Él es este guapo mozo, que ha ganado la suela, y que le llama cachorro, la pocita trianera, en que en Madagalíbera, a un precio de su condena, que es mi voto carnero, y el aire geranduero, del principio de oliva vera. Y el genio siempre da al...